Bueno, hermanos, presidente, canciller, ministro, te quiero tanto que todavía tengo. A los demás ministros y autoridades al pueblo de Venezuela, les quiero agradecer. Les quiero decir un saludo del presidente Apaz, que no quiso dormir hasta el momento que llegaron los muchachos de Gaza. Me llamaba a la hora y de último me decía, pero los tocaste o estás mirándolos. Yo quiero que los toques y me digas que están en tu posición. Un saludo del canciller del pueblo de Palestina. Gracias, presidente, por hacer lo posible, por unirnos. Cuando llegaron los muchachos de Gaza, pasó algo. Es por primera vez que pasan por Cisjordania. Nunca han salido ahí. Nunca se han reunido con sus hermanos de Cisjordania, ni los que estaban en Jordania, ni los que estaban en Jerusalén. Uniste al pueblo palestino en Venezuela. Estás creando nuestro futuro, nuestros médicos. Presidente, no tengo como agradecer al pueblo de Venezuela. No tengo como agradecerle a usted. Y me voy a quejar de César, que me llamaba cada cinco minutos a la hora, cada cinco minutos. Yo bajé a la frontera y no quise salir de la frontera y dije, por el río de Jordán, de aquí no me voy. No te vamos a defraudar, presidente. Vamos a regresar con esos muchachos. Yo cuando escuchaba a esos muchachos llorando y a sus familiares que querían salir. Israel que los retuvo por tres días. Frío, agua y sin comida. Y hoy están acá con ustedes. Y un especial agradecimiento a Fundaya Cucho y el equipo de todos los coordinadores. Y a la red de la juventud. Y en especial a Nicolás Maduro Guerra, que estuvo con nosotros hasta el último momento en el avión despidiéndonos. Presidente, le tengo un obsequio, que es lo más sagrado en Palestina, que lo envía el presidente Abbas. Que es el árbol de olivo hecho en nácar por manos de palestinos. Chagera del Zaytuna el Mucadesa, masnua de aidi palestiníen. Con la paloma de la paz, que simplifica, ese es el árbol de olivo hecho en Belén. Muy pesado hecho de nácar palestino. Tenemos todo el amor, presidente, para usted hecho a mano. De tierra santa de Belén, un regalo de Belén para usted. Espero verlo en Miraflores, que trae las bendiciones de Belén, de tierra santa, a esa tierra bella, la tierra de Venezuela. Mi agradecimiento al comandante Chávez, que empezó esta beca y la continúa usted, mi presidente. Y yo y el vice César le queremos entregar algo y decir misión cumplida, presidente. Y le entrego la bandera de mi país para que la cuide, porque yo sé que usted la va a cuidar, y el pueblo de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.